Bueno, la última de nuestras piezas es nuestro muñeco SOS. Es un muñeco de papel, se llama, bueno, es un cube craft. Es un muñeco armable, se lo hicimos llegar a nuestros donadores para que ellos lo compartieran con sus seres queridos. Lo bonito de este cube craft es que también tiene un QR que te lleva hacia información de aldeas. A diferencia de la placa, el cube craft es un poquito más personalizado. El cube craft es un adorno de oficina, es un adorno de casa. También llama mucho la atención, está muy vistoso, tiene un buen tamaño, es chistoso, es cuadrado, es como un Lego. Es un juguete, es algo lindo. Creo que es como reconocimiento a nuestros donadores y también, de alguna manera, atraemos a la gente a que creen conciencia sobre la problemática que es el abandono infantil. Y también los atraemos a que quieran donar, quieran ser parte del cambio, quieran transformar la vida de un niño o de una niña.